Oiga, presidentes, presidentas municipales de Villa Jiménez, Guaniqueo y de Morelos, de Villa Morelos, se unen para analizar proyectos y determinar rutas y acuerdos que beneficien estos tres municipios. Juan José, amigos, es un placer saludarles. En esta ocasión, darles a conocer que en el municipio de Jiménez se llevó a cabo una reunión intermunicipal en donde estuvo presente la presidenta municipal de Morelos, Xochitl Campos González, el presidente municipal de Guaniqueo, Francisco Contreras. Esta reunión fue con el director de capacitación y asistencia técnica para el presupuesto directo y participativo, Mariano Sánchez Farías. La intención es llegar a acuerdos para realizar proyectos conjuntos que beneficien a estos tres municipios que son vecinos. En el caso del municipio de Jiménez, se insistió en la rehabilitación y reconstrucción prácticamente de la carretera que va de la comunidad el 4 a Simbán Guaro. Esta es una obra que se ha solicitado desde hace mucho tiempo, desde que inició la actual administración de la presidenta municipal, Mari Muñoz Ledo Viveros, y esperan que con estas reuniones puedan ponerse de acuerdo porque es una carretera que beneficia a los tres municipios. Así que pronto habrá noticias sobre este. Mientras tanto, pues también dieron a conocer que en este año los bailes o las ganancias de los bailes en la fiesta de San Nicolás Tolentino, la tradicional danza y el baile de carnaval, las ganancias que se obtengan serán destinadas para el panteón municipal, para su terminación. Recordemos que el año pasado, por primera ocasión, se dijo que las ganancias de estos bailes, que antes era dinero que no se sabía dónde quedaba, sería destinado a la construcción de la base de protección civil. Así ocurrió y la base ya se encuentra funcionando. De tal manera que no dudamos que en esta ocasión, pues también logre el objetivo la presidencia municipal con el apoyo de la presidenta. Desde el Bajeo Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.